A media vuelta y salgo de duro, no te quite ahora, que tus ojos empiezan, mueve la cabeza Soy yo de los ríos, por el nubre y a mi lado, y que hay pachica pelado Soy yo de los ríos, por el nubre y a mi lado, y que hay pachica pelado Soy yo de los ríos, por el nubre y a mi lado, y que hay pachica pelado Soy yo de los ríos, por el nubre y a mi lado, y que hay pachica pelado